Sí, con Leo hablé un ratito ahí antes de recibir el premio y... Bueno, yo tengo con él una anécdota, una historia que es después de Brasil en San Juan, que clasificamos para el Mundial, yo lo llamo para hablar con él antes de que se vuelva a París y... porque sentía que lo que venía iba a ser muy difícil, porque estábamos transmitiendo algo a la gente demasiado grande, demasiado fuerte y la desilusión podría ser también fuerte. Entonces lo transmito a él y digo, Leo, la desilusión puede ser muy fuerte, la gente está muy entusiasmada con esta selección. Y él me dice, ¿qué importa? Seguimos, seguimos porque seguramente va a ir bien y si no va bien no pasa nada, intentarlo. Y ahí a mí me dio un envío anímico increíble, porque en ese momento sentía, no sé si la ansiedad, pero sentía que la gente estaba esperando muchísimo de nosotros porque le estábamos dando satisfacciones. Y tenía que tener esa charla con él, descargarme con él, hablar con él y contarle lo que sentía. Y con su respuesta me di cuenta de que había algo que se estaba haciendo bien. Así que bueno, eso fue una historia que me gustaría que todos la sepan porque estuvo muy buena.